Siempre le he dicho que no soy cantante, soy un narrador de historia para que viva en la memoria del pueblo dominicano. Esta historia es muy especial porque me toca de adentro y la historia dice así. Yo quiero colacao, yo quiero colacao, yo quiero colacao, yo quiero colacao. Yo iba para Cotuí y pasé por el Bonao y tuve que pararme a comprar colacao. Yo quiero colacao, yo quiero colacao, yo quiero colacao, yo quiero colacao. Ahora le toca a Layo. Yo iba para Asua y pasé por Bonao. Yo iba para Asua y pasé por Bonao. Y tuve que pararme a comprar colacao. Yo quiero colacao, yo quiero colacao, yo quiero colacao. Yo quiero colacao, yo quiero colacao. Yo iba para Cotuí y pasé por Bonao. Yo iba para Cotuí y pasé por Bonao. Y tuve que pararme a comprar colacao. Yo quiero colacao, yo quiero colacao. Yo quiero colacao, yo quiero colacao.